La niña embalsamada, Isaías desde hace muchos años trabajó en la funeraria, preparando cadáveres para su velación, acostumbrado a estar cerca de los difuntos, también le hacían todo tipo de peticiones, algunas muy extrañas, pero nunca como la que le dijo don Raúl, el cual velaba a su hija, que había fallecido de cáncer, ¿usted sabe embalsamar cuerpos? Sí, pero casi nunca he necesitado hacerlo, la mayoría de la gente los crema o entierra, porque desea embalsamar a su hija, mi hija Miriam era la luz de mi vida, ya ve, hace dos años murió mi mujer, y ahora ella, no importa el costo, deseo tenerla así como está, siguiendo los deseos de don Raúl, Isaías embalsamó a la pequeña Miriam, llevándola a la casa del doliente, parece como si estuviera dormida, tan bella, no sé por qué Dios me puso estas pruebas tan duras, así estaré menos solo, pasaron los días y semanas, la vida de don Raúl era metódica y triste, cada noche iba a la recámara de su hija para desearle las buenas noches, todo parecía transcurrir normal, y solo dos empleadas domésticas hacían los menesteres en la mañana y se iban por la tarde, hasta que una tarde, en la que se encontraba solo, oyó ruidos en la recámara de su hija, fue rápido a ver qué pasaba, aterrado miró a su hija de pie, jugar con los juguetes, esto no puede ser, tú estás muerta, no, sigo viva, ya que no dejas de estar triste por mí, se acercó su papá y la abrazó, con mucho temor miraba a su hija, la cual tenía los ojos sin ese brillo que tienen las personas vivas, poco a poco, se habitó a verla cada noche, aunque eran algunas horas, para él representaba no estar solo, siguieron los días pasando, hasta que una noche, oyó a Miriam en la cocina, y vio horrorizado que ella sacaba la carne cruda, para después devorarla, hola papá, tenía hambre, perdóname, sé que no te gusta que coma a escondidas, tembloroso don Raúl, no sabía qué hacer, entonces llamó a Isaías, el cual llegó rápido a verlo, y le contó lo ocurrido, solo porque usted me lo narra le creo, sí, es que una parte de ella tiene vago recuerdos, reacciona como cuando estaba en su casa, lo que podemos hacer es cremarla, esperar a que se duerma, que más bien lo hacen automático, eso sí es una locura, al irse Miriam, al irse Miriam a su cuarto, se aseguraron de que se durmiera, la cargaron, y la metió en un ataúd metálico, sin perder tiempo, fueron al crematorio, al llegar, la sacaron, ella ya empezaba a golpear y deseaba salir, Isaías encendió el horno, y la cremó, los gritos de ella, erizaban los cabellos, don Raúl se hincó, y gritó sin contenerse, hasta que todo fue silencio, tres horas después, le dieron las cenizas en una urna, sé que es muy duro perder a un hijo, pero es más malo querer desafiar a Dios, cuídese mucho, y verá que pronto va a estar mejor, al llegar a su casa, don Raúl dejó la urna en la sala, y se fue a descansar, pero cada noche, el espíritu de Miriam salía, para seguir ahí, y nunca más abandonar a su papá, bienvenidos esto es, relatos de terror con Tony Plasencia, contados por la gente. Mira, mi nombre es José Manuel Araujo Rodríguez, me dicen El Negro, ahí ya van como 15 días atrás, que venía en mi carro, venía manejando, pues ya venía en la madrugada, venía de con la novia, entonces venía sobre Miguel de la Madrid, y está una Y que agarra Paseo de las Maravillas, acá para Jesús María, y hace cuenta que, pues sí, venía con la música, y pasando justamente ahí por las ambulancias, la AR médica, así se llaman, de repente sentí un escalofrío muy, ¿sabe?, y que se me ocurre voltear el retrovisor, y venía un bulto, una persona así como volteando para el espejo, así va al espejo, así hacia la ventana pues, del lado izquierdo, dije, no, pues sabe, no, pues le subí a la música, y entonces hace cuenta que llegando acá atrás de acá, llegando acá casi a mi casa, que es tu casa, pues volví a voltear, y hace cuenta que venía como un niño, así atrás de mí, en los asientos, pues mi carro es de dos puertas, venía así como, como los niños así, viendo para enfrente, y no, pues sí me asusté, y pues le subí a la música, y entonces hace cuenta que el sábado, venía justamente donde mismo, Tony, donde mismo, venía, pues sí, venía allá, la neta sí venía con unas cervezas ya encima, y se volvía a subir el pelado, y después yo ya, pues encervezado, sí le empecé a gritar cosas, o sea, que qué querías, que qué buscas, que pa' dónde vas, o qué quieres, y pues tú sabes, le aventé varias vigas, y ya en eso volteé, y ya no estaba, pero hace cuenta que se bajó en dos, tres segundos de volada, yo dije, ah, pues ya tanto, sí le dije, le dije, ya tanto, pues pa' dónde vas, o qué quieres, qué buscas, pero siempre ahí, Tony, siempre, siempre, se me sube el pelado, siempre, es así, alto, como que greñudo, así, pues una sombra negra, sabe que es cerámito, y pues hace como tres años, sí, tres años, para un 24 de diciembre, pues se me apareció mi abuelito, mi abuelito tiene siete años, se ha fallecido, entonces, pues yo la verdad, yo no lo quería, pues dejar ir, yo todos los días le lloraba, y así duré mucho tiempo, ay, se me van a salir las lágrimas, pero bueno, este, pues yo así le lloraba, casi todas las noches le lloraba, y así por mucho tiempo, hasta un 24 de diciembre, pues igual yo estaba dormida, y ya iba a amanecer, ya se veía como medio clarito, yo creo que eran como las cinco o seis de la mañana, cuando de repente, estaba ya dormida, pero, o sea, fue como un sueño, más bien, y, este, pues estaba yo así como dormida, y de repente vi que de mi lado izquierdo, empezó a salir como humo, sí, como si fuera un humo, o sea, entre las cobijas, y pues yo asustada, ¿verdad?, entonces de ese humo se formó la silueta de mi abuelito, y él se sentó en lo que es el mitocador, que está enfrente de mi cama, y pues mi abuelito así todo bonito, todo guapo, con su sonrisa que él siempre traía y así, y, ay, pues yo feliz de verlo otra vez a mi abuelito, entonces, este, pues ya yo le dije, abuelito, qué bueno que viniste, y me dijo, sí, dijo, nada más vine por un momento, dice, nada más vine a decirte, que ya no me llores, que ya me dejes en paz, dice, es que yo a donde llegué, yo estoy muy bien, dice, ya llegué con tu abuelita, este, y, pues nada más vine a decirte eso, que, que pues ya no llores, dice, yo estoy bien, ya estoy tranquilo, dice, tú eres la que debes estar ya tranquila, y ya déjame ir, me dijo, ya no me llores, dice, porque si tú me sigues llorando, pues, este, pues yo no voy a llegar a mi destino, dice, ya me falta poquito, me dijo, mi destino aquí en la tierra, pues ya se terminó, dice, todo lo que te enseñé, lo vas a tener que poner en práctica, porque, pues se vienen tiempos muy difíciles para ti, y, pues yo le decía, no abuelito, es que, pues no te vayas, no me dejes, este, pues yo aquí te necesito, y mi abuelito me dijo, no mija, es que, pues ya no se puede, dijo, ya, yo ya acabé mi misión allá, allá contigo, dice, ahora, pues ya me voy, dice, lo único, el único favor que te voy a pedir, es que le digas a tu mamá, que me haga una cobija, dijo, porque acá donde estoy, yo tengo mucho frío, dice, eso, ahorita que te despiertes, le dices a tu mamá, que me haga una cobija, de las que ya sabía ser, porque mi mamá te le, dice, entonces, le dices a tu mamá, que me haga una cobija, y que me la traiga, dice, para, pues para ya no tener frío, y ya le dije, sí, pero no te vayas, abuelito, dijo, no, es que ya me tengo que ir, dijo, no me dieron mucho tiempo para venir a verte, y dice, nada más, pues si te vine a decir eso, dice, y, pues si te voy a decir algo, se vienen tiempos muy difíciles para ti, y pues eso fue hace tres años, cuando, pues se me apareció mi abuelito, y, pues desde hace tres meses, pues yo he batallado muchísimo, o sea, no tengo, sí, pues me quedé sin trabajo, no he podido conseguir, pues hay días que a veces no tengo, pues ahora sí que ni para comer, pero, pues, mi abuelito me da fuerzas para vender aquí y ahí, más allá de todo, pues para poder salir el día, pero, pues bueno, esas son algunas de las cosas que me han pasado, y, pues tengo más cosas, pero, bueno, ahorita se las cuento. Hola, ¿qué tal? Bueno, este, voy a contar dos situaciones, dos experiencias que me pasaron, y me tocó vivirlas sin carne propia, que, pues la verdad, hasta el día de hoy no les encuentro lógica alguna. La primera ocurrió aproximadamente hace unos cinco o seis años, más o menos, allá por la casa club del Necaxa, era un sábado en la noche, ese día me acuerdo que jugaba México contra Estados Unidos, este, lo tengo bien presente, es más bien por esa situación, y, pues ya eran como las once y media, en ese tiempo era cuando todavía las, los Oxxos vendían cerveza y vendían alcohol, hasta las doce de la noche, entonces eran como once y media, once cuarenta, y exactamente donde, donde termina la casa club del Necaxa, había, bueno, un conocido tiene un, una casa de campo, un terreno ahí con alberga y todo, y nos contábamos muy seguido por ahí, entonces voy a tratar de, de hacerlo más explícito, para que se den una idea de, de la zona, pues, se cuenta que está, esa es como una callecita, termina en contraesquina, bueno, la casa de, de la casa club del Necaxa, termina en una esquina, y en contraesquina hay una callecita, ahorita ya hay un fraccionamiento, y ya hay cosas por ahí, ya hay casas, pero en ese tiempo, no había absolutamente nada, si acaso eran contadas las casas, eran tres o cuatro casas, es rumbo por la carretera, que te saca de ese lado para Calvillo, para que se den una idea, entonces, pues ya dada la hora, dijimos, no, pues vamos por más cervezas, porque ya van a cerrar el Oxa, entonces, estábamos ahí conviviendo a gusto, y al momento, a segunda que salíamos, de la casa de campo, así de la puerta, y de frente, te quedaba, nada, puro monte, o así de planito, ni siquiera había árboles, ni mezquites, a tu alrededor, de hecho, esa era ya la última casa que había, ahí, el último terreno, pues, si volteabas a tu izquierda, ya no había nada, derecho, y si volteabas, la callecita estaba un poco inclinada, entonces, salías y a tu mano derecha, luego, luego, como unos 30 metros, había un poste de luz, era el único poste que había, el otro estaba allá, pero hasta del lado de la carretera, entonces, era el único poste, y entonces, era muy prominente la luz, porque pues todo estaba en la oscuridad, pues, a lo lejos, fuimos nosotros, éramos cuatro personas, tres o cuatro personas, no recuerdo bien, abajito de ese poste, estaba una muchacha, se veía una muchacha a lo lejos, eran como unos 20 o 30 metros, más o menos, lo que estaba a la distancia, el poste de nosotros, y se veía ahí una muchacha, entonces, se nos hizo muy raro, porque pues la muchacha iba de vestido, un vestido algo corto, como, pues un vestido corto, pegado, negro, me acuerdo muy bien, y se veía, pues, la verdad, de muy buen ver, pero se nos hizo muy raro, que una, a esa hora estuviera ahí, pues ahí sola, entonces, luego, luego pensamos, pues, ya sabes, ¿no? Hubo una mujer de la vida galante, y pues ya, no se nos hizo tan raro, pero te digo, ahí no había absolutamente nada, no había otra fiesta, no había casas, no había ni siquiera tránsito de carros, o sea, nada, después ya, le dijimos la lógica, le dijimos, bueno, pues es que, aquí no va a agarrar, digamos, pues el negocio, ¿no? Bueno, entonces teníamos que bajar un poquito hacia ella, bueno, hacia el rumbo que estaba ella, para subirnos a la camioneta, y en eso ella, al vernos, empezó a caminar hacia nosotros, empezó a caminar hacia nosotros, y nos hizo raro, entonces, porque también dijimos, bueno, si ve que somos varios hombres, y viene, pues la verdad, muy coqueta, y está noche, y está solo, y está oscura, pues lo menos que pienses, es que te vayas a acercar, a donde hay más hombres, ¿no? Entonces, al momento de pasar, por donde estábamos, al momento de cruzar nuestros caminos, como quien dice, ella iba de subida, y nosotros de bajada, pues un amigo, la verdad, para verle, no sé, las piernas o algo, prendió la linterna, hizo un movimiento así rápido, de subirla y bajarla, para pues verla, ¿verdad? Entonces, a lo que, pues si nos sentimos incómodos, así de, ay no, pues no lo hagas, o qué onda, pero la muchacha, en vez de asustarse o algo, o de caminar más rápido, volteó con nosotros, y nos hizo una mueca de risa, como de risa irónica, así como de, no sé, no sé cómo explicarlo, pero una risa, pues sí, hasta cierto punto, algo tétrica, para la situación, ¿no? Y se siguió caminando, hacia donde ya no había absolutamente nada, siguió su camino, como quien dice, para arriba, y nosotros, ¿qué fue? 30 segundos, en lo que nos subimos al carro, a la camioneta, y vimos sobre la misma calle, dimos vuelta en U, o sea, nos tardamos alrededor de 30 segundos, 20 segundos, solo mucho, y al momento ya de, de incorporarnos para salir, ya no había nadie, y te juro que no había, ni una, no había, algún árbol, alguna piedra, algún montecito, estaba totalmente plano, plano, y pues obviamente, como pasamos con la camioneta, pues con las luces encendidas, pues alumbró todavía más, entonces, ahí fue cuando ya nos entró, pues algo de miedo, porque, pues nosotros esperamos, que al dar la vuelta, la íbamos a, pues a volver a ver, y así como, no sé, hasta disculpar, no, o que a dónde iba, que se ocupaba algo, y pues ya prácticamente, se desapareció, digo, no había ni casas, no había, este, árboles, alguna piedra, algún montecito, nada, no había nada, y pues la verdad, sí, nos sacó mucho de onda, esa experiencia, y no le encontramos lógica, hasta el día de hoy. Bueno, resulta que, mi relato, se desarrolla, en lo que es el municipio, de Jesús María, en la, este, colonia, Chicaguales 2, sale, eh, cuando yo estaba en preparatoria, yo me trasladaba, lo que era desde Jesús María, hasta Ciudad Industrial, a lo que es el Conalep 2, sale, ahí estudiaba, lo que es la carrera, de técnico en enfermería, estaba en ese momento, en el torno matutino, por lo tanto, tenía que estar, a las 7 de la mañana, allá en el plantel, y bueno, este, al momento, pues, de que sucedió esta historia, era un, no me acuerdo, si era lunes, o un martes, por la mañana, te hablo aproximadamente, de 4 y media, y 5 de la mañana, mi papá, lo que hacía, era llevarme, por la mañana, en el auto, hacia la parada, que está frente a la clínica, del IMS, número 6, ahí tomaba, lo que es la ruta 4, o la ruta 33, que me dejaban, casi que enfrente, del plantel, pero, en esa ocasión, había, fallecido una persona, que era muy conocida, pues, en la colonia, ¿no? La señora, pues, este, ya tenía tiempo, que, padecía, de lo que es, el EPOC, enfermedad, por una destructiva crónica, por fumar, o por herencia, desconozco, ¿verdad? entonces, pues, bueno, ese día, por la mañana, a la señora, ya la estaban velando, y, mi papá y yo, nos subimos al auto, normalmente, y, mi papá, así, tiende mucho a tener miedo, son más miedos, y, entonces, yo le dije, ay, pa, este, no te da miedo, irte por donde está el muertito, así le dije yo, burlándome, pues, de la situación, no, pero, este, mi papá me dijo, no, no me da miedo, pues, ándale, nos fuimos por la calle, que se llama Jesús López Martínez, y, al momento, de empezar a bajar, a la calle, que es, en la esquina, es una ferretería, en ese, a la altura de la ferretería, el chato se llama, este, pues, yo le dije a mi papá, mira, ahí está, la carpa donde la estaban velando, sin embargo, en la carpa, afuera, no había nadie, estaba solamente la carpa, y como que la gente que la estaba velando, se había metido hacia la casa, pues, por el horario, ¿no? ya eran, pues, ya era un poquito, ya de madrugada, iba amaneciendo, entonces, conforme nos íbamos acercando, hacia la calle, hacia la casa, perdón, afuera, se veía una persona parada, y, pues, yo le dije, mira, nada más, este, está, la chica, una de las hijas de la señora, que había fallecido, afuera, la chica, la hija, se parece muchísimo a la señora, sin embargo, este, conforme nos íbamos acercando, pues, me voy dando cuenta que no, que no era la hija, que, era la señora, que había fallecido, y literalmente, al recordar esto, se me está encherando la piel de nuevo, porque, la vi a la señora, después de que ya había fallecido, y la señora tenía una expresión, pues, de muchísimo, 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 coraje, estaba muy enojada, y yo recuerdo que cuando la vi, le dije a mi papá, mira, ahí está la señora, este, mi papá volteó, pero mi papá, volteó y rápido regresó a la vista, él se alcanzó a verla, y yo comencé a llorar, a llorar y a llorar, porque fue el sentimiento que siento que me transmitió la persona en ese momento, entonces yo la regresé de incluso a mi mirada, y la vi, y estaba demasiado enojada la señora, y no había nadie afuera, solamente estaba ella para, recargada, con el brazo recargado, en su portón, este, y pues transcurrió los días, y bueno, a la señora la enterraron, yo me fui a seguir a la prepa, con muchísimo miedo, por lo que había visto, este, y por, bueno, porque fue un, una consecuencia de mis acciones, claro está, ¿no? Pero resulta que aquí, que ya después le comentaron, bueno, las teníamos metido de abarrotes a la esquina, y las personas familiares eran vecinos de nosotros, ese es un día, le comento yo a una de sus nietos, mientras no, oye este, tal persona, mira, y pasó esto, pasó lo otro, mi papá sí, sí pasó, entonces la chica nos comentó, que en el domicilio de la persona, que está ubicado sobre la calle, Jesús López Martínez, casi esquina, con Feliciano Martínez Cruz, que ahí, bueno, les apagaban los electrodomésticos, o los prendían, o siempre había como actividad, en el domicilio, la verdad es que fue un, un shock para mí, pero sobre todo una elección de vida, no hay que burlarnos de lo que no conocen, y respetarlo sobre todo, este fue mi relato, muchas gracias. Hasta aquí este video, si te gustó dale like, comparte, y si tienes algún relato, hazlo llegar, no te olvides suscribirte, y nos vemos en el próximo, Relatos de Terror, con Tony Plasencia.